Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su canal. Amigos, Santiago Nieto sí está llevando a cabo una investigación contra Ricky Riquín Canallín. Sí, este personaje cree que la justicia mexicana está dormida, pero le estamos demostrando que la justicia mexicana hoy está en manos de personas verdaderamente responsables y no se va a librar. Ahora, recordemos amigos que Ricardo Anaya es uno de los casi 70 nombres que surgieron en la denuncia que hace Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. La Unidad de Investigación Financiera naturalmente retoma esto y se pone a hacer una investigación exhaustiva de todo lo que venía sucediendo. Hoy nos confirma Santiago Nieto que sí se está investigando a Ricardo Anaya por el caso de Odebrecht. ¿Por qué? Por el caso de Odebrecht, amigos, algunos de ustedes se preguntarán. Porque con los recursos de Odebrecht se pagaron los sobornos para que quienes eran en aquel entonces diputados pudieran dar su anuencia a la reforma energética y a todas las reformas estructurales emanadas del PRI a través de Enrique Peña Nieto, que ninguna resultó ser favorable para el pueblo de México ni para el propio país. Todo fue puro cochupo, pura transa, pura simulación para llevarse millonadas de pesos. ¿Qué nos dice Santiago Nieto? Y esto surge precisamente porque inesperadamente, yo diría oportunamente, porque es un oportunista, llega a México Ricardo Anaya jurando y perjurando que él trae la solución a todos los problemas de México. Pues, inmediatamente, los medios de comunicación chayoteros y los medios de comunicación neoliberales retoman cualquier palabra que salga de él, sobre todo denostando a Andrés Manuel López Obrador y la hacen pública, inclusive la inflan. ¿Por qué? Porque algunos de ellos sí lo consideran a él como un mesías, como aquel que viene a salvar del desastre al pueblo de México. No se acuerdan que él fue uno de los cómplices que lo metió en el desastre en el que nos encontramos y que a pesar de los esfuerzos de la 4T y Andrés Manuel López Obrador, no hemos podido salir. Él fue uno de los que se benefició con la venta de Pemex. Él fue uno de los que se benefició con la venta de la riqueza de México a manos privadas. Recordemos el show que todavía durante su campaña nos estaba regalando del nivel de corrupción al que puede llegar este tipejo. No trae nada interesante que pueda regalarle al pueblo de México. Viene exactamente con lo mismo, una mano atrás y una adelante. Eso sí, haciendo críticas al trabajo que ha venido realizando Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pero eso es lo único que le ha podido regalar a México. Él siente que el desastre que está habiendo en México, y nótese mi sarcasmo, requiere de su presencia. La verdad es que nadie lo requiere. Absolutamente. Salvo dos o tres que sí lo consideran, repito, mesías, para que venga a salvar. Porque ya no hay de otra. No tienen de otra. Ya Felipe Calderón, ya se demostró que no va a poder aparecer como partido político en el 2021. Ni como diputado, ni como absolutamente nada, tiene una imposibilidad prácticamente absoluta de aparecer en boletas en el 2021, que es lo que estaba queriendo hacer. A él le urge tener fuero, le urge tener una posición que le permita sacar las millonadas y millonadas de dólares que tiene por ahí guardados para que no se vaya o no se haga sospechoso. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice Santiago Nieto, amigos? Santiago Nieto confirmó en una breve entrevista que sí se está investigando al panista Ricardo Anaya, quien fuera excandidato a la presidencia de la República. Santiago Nieto señaló que se está investigando tanto a Anaya como a otras 70 personas que fueron mencionadas en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Además, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. Pues ya sabemos que regresa Anaya. Esto sucede luego de perder la elección presidencial del 2018, de haberse perdido durante prácticamente dos años sin, dice él, dice él, que dando clases. Pero independientemente de lo que haya hecho, no se va a borrar de la mente del mexicano todo lo que sabemos de Ricky Ricky Canallín. Por eso, cuando se hizo dentro de la campaña, hasta Andrés Manuel López Obrador desconfiaba de lo que pudiera hacer Ricardo Anaya, porque ha demostrado que ser un corruptazo de aquellos. Luego dice, anunció su regreso a la política mexicana con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México. Y dice, frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. ¿Para qué? No sirve para nada. Y luego recalca que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Dice él, vean la economía, aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño. En una década, la inseguridad con más de 35 mil homicidios con datos del propio gobierno es el más alto desde que existen registros hace más de 20 años. Y luego habla de que es puro cuento que el presidente sea honesto. Naturalmente es aventar palabras al aire, no hay evidencia, no nos regala absolutamente nada que nos haga ver que eso que está diciendo es real. Y por eso regularmente este tipo de gente del prianismo, estos neonazis, por eso pierden. porque dicen muchas estupideces como que escupen hacia el cielo y luego les cae en la cara. Porque todo aquel que acusa está obligado a demostrar las evidencias. Y no vemos que él traiga ninguna evidencia, él podrá decir lo que quiera. Pero Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, y el de millones de personas, ha sido congruente con lo que dice y lo que hace. Y por eso se le apoya. Y por eso se confía en él. Y vamos a seguir confiando. Repito, no está obligado a lo imposible. Nadie estamos obligados a lo imposible. Hay cosas que se pueden hacer unas más rápido que otras, pero hay otras que tendrán que pasar mucho tiempo y tendrán que cambiar las condiciones existentes en el país para que se vayan viendo cambios importantes. Mientras tengamos este descerebrado grupo que está contra Andrés Manuel López Obrador, no vamos a poder en muchos casos avanzar y en otros poder lograr las metas a tiempo. pero se van a lograr. Muchas de ellas ya se están logrando en tiempo y forma. Algunas de ellas sorprendentemente mucho más rápido de lo que se esperaba. Ahorita lo que van a tratar de destruir es la obra que está haciendo la obra monumental o las obras monumentales que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como es Dos Bocas que ya algunos pseudo periodistas hablan de que de que se inundó de que tiene problemas de que está igual que el Naim no es verdad. No es verdad. Si bien es cierto está a nivel de mar las lluvias naturalmente no perdonan y sobre todo cuando son lluvias atípicas lluvias que son superiores a las que históricamente se han visto es natural y va a ser ahí y va a ser en el DF y va a ser en Nuevo León y va a ser donde quiera cuando las lluvias son atípicas dejan encharcamientos pero no necesariamente inundación como lo decían por ahí equivocadamente. qué bueno que Andrés Manuel ya lo aclaró qué bueno que nos dimos cuenta de que están tratando de exagerar la nota para poner en evidencia el que se haya tomado la determinación de que Dos Bocas esa refinería haya quedado en el lugar donde se eligió. está también el Tres Maya está también el aeropuerto Felipe Ángeles está también el cruce interoceánico está hay muchísimas obras que están ahorita trabajando y no podemos olvidar también que los programas de apoyo de Andrés Manuel López Obrador están generando economía desde abajo están evitando que la crisis se profundice pero es necesario hacer un mayor esfuerzo Andrés Manuel sabe que cuenta con nosotros Andrés Manuel sabe que si tenemos que sacar adelante los adeudos o los compromisos que tiene Pemex México podemos echarle la mano de alguna manera como lo hicimos con la rifa del avión en beneficio del sector salud de México en nuestro propio beneficio por eso es importante que no cejemos que no dejemos de estar apoyando de una u otra manera a Andrés Manuel López Obrador otra de las andeses otra de las estupideces que viene a decir Ricardo Anaya es el siguiente el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente ah bueno si luego dice dice a pesar que Ricardo Anaya esté envuelto en escándalos de corrupción se lanzó también contra el mandatario tabasqueño diciendo que no es honesto en el video que él presentó a su regreso dijo que la corrupción se tolera en el círculo cercano del propio mandatario tampoco perdió la oportunidad para criticar las acciones por el manejo de la pandemia y cuestionó cómo se atreven a decirnos que vamos bien pues es como aventar la piedra y esconder la mano porque tampoco él tiene la capacidad ni técnica ni profesional ni ética ni mucho menos quién es él sino un vil corrupto que viene arrastrando el prianismo sino un muerto político que sacaron del panteón para venir a presentarlo nuevamente para representar los intereses neoliberales los intereses más rancios oscuros y nefastos de México pues ahora lo reviven y quieren que venga a hacer un papel titánico porque tendrá que hacerlo si quiere ir en contra de la 4T de morena en este momento y buscar la grande no va a ser tan fácil sin embargo como dice Andrés Manuel se vale lo que no se vale es que quiera venir a engañarnos es que quiera venir a decirnos que Andrés Manuel no está haciendo bien el trabajo para enfrentar y no es Andrés Manuel es el equipo técnico del sector salud mexicano quien está haciendo frente a la pandemia todavía ahorita hay países donde están tratando de investigar cómo afecta el virus de una u otra manera en el caso de México nosotros ya logramos que la curva sea descendente es decir y en muchos de los casos en varios estados ya tenemos hasta 5 7 semanas en que la curva no sólo no crece sino que va hacia abajo jamás teníamos habíamos tenido un gobierno que se preocupara por los que menos tienen que se preocupara por un sector salud por un sector educación por poner orden y aplicar la ley a aquellos que se sentían dueños del país pagando impuestos por supuesto y cumpliendo con los requerimientos que tiene el SAT y cumpliendo con toda la normatividad del país porque muchas empresas tanto extranjeras como nacionales se lo pasaban por el arco del triunfo ¿por qué? porque el florero que había en la silla presidencial se los permitió durante muchísimo tiempo y era un florero no sólo por ser florero sino porque con eso también ganaba dinero y poder amigos muchísimas gracias por estar conmigo gracias por apoyarme suscríbase a mi canal vamos a crecer vamos a llegar más allá ayúdenme a hacerlo y a los que ya lo hicieron muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y y ¡Suscríbete!